La Gaita Maraca y Vera La vieja y pueblera, bien pura y tradicional La que prende la parranda, la que alegra el corazón La que emocionado canta un gaitero por tradición Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Su golpe viejo nos hace bailar Su golpe viejo nos hace bailar Pero con profesionales de la gaita El que quiera componer una gaita de corte viejo Debe verse en el espejo de aquel gaitero de ayer El que quiera componer una gaita de corte viejo Debe verse en el espejo de aquel gaitero de ayer De aquel de escritura fina, de aquel de goza infinita De aquel que canta con ganas una gaita la chinita Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Su golpe viejo nos hace bailar Cuando una gaita es muy vieja por su son y su cadencia De ahí es que nace la esencia de gaita, maraca y vera Cuando una gaita es muy vieja por su son y su cadencia De ahí es que nace la esencia de gaita, maraca y vera De una gaita de enramada, bien sabrosa en su estructura De una gaita buena y pura que emparranda mis veladas Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Su golpe viejo nos hace bailar Su golpe viejo nos hace bailar Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Bien sabrosa, bien bonita, bien cacharra y muy parrandera La que alegra la esquina gaitera y su golpe viejo nos hace bailar Su golpe viejo nos hace bailar